Huawei ya ha distribuido en su totalidad la actualización de MUI 11 para la serie P40 y la serie Mate 30 en China. Ahora Huawei está desplegando esta actualización global a los diferentes mercados. Recientemente Huawei ha dado a conocer una lista oficial de los dispositivos y continentes, así como las fechas donde MUI 11 estará disponible para los smartphones que deben de recibir esta actualización. Hago una importante aclaración aquí. La implementación de esta actualización está relacionada con los modelos que tienen la ROM Stock, que tienen su sistema abierto. Para los dispositivos que están bloqueados por los operadores, ya no entran en este calendario de actualizaciones, ya que dependen totalmente del operador. Aquí ya es una circunstancia que no tiene la culpa Huawei. La culpa la tiene uno como cliente al no fijarse al comprar un nuevo smartphone. Y lo primero que debes de cuidar cuando se compra un smartphone es no comprarlo en las operadoras que meten su software al smartphone. Al hacer esto, tú quedas fuera de las actualizaciones de tu fabricante, sea de Huawei o sea de cualquier otra compañía que hayas comprado tu smartphone. Así que, habiendo aclarado este punto, estas son las actualizaciones pendientes por continente. Para África, en el mes de diciembre ya actualizaron el P40, P40 Pro, P40 Pro Plus, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G. Para finales de enero actualizará el Mate XS, MatePad Pro, MatePad Pro 5G. En febrero va actualizará el Nova 7. Para marzo, va a actualizar el P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X4G, Mate 20 X5G, Nova 5T y Huawei MediaPad M6. Para la región de Rusia y Asia Central, en el mes de diciembre ya actualizó el P40, P40 Pro, P40 Pro Plus y Mate 30 Pro. Para el mes de enero va a actualizar el Huawei Mate XS. Para febrero va a actualizar el Huawei Mate Pro MRX. Para el mes de marzo va a actualizar el P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Nova 5T y la Huawei MediaPad M6. Para la región de Asia Pacífico, en el mes de diciembre ya actualizó el P40, P40 Pro, P40 Pro Plus, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G. Para el mes de enero va a actualizar el Mate XS, la MatePad Pro y la MatePad Pro 5G. En el mes de febrero va a actualizar el Nova 7. Para el mes de marzo actualizará el P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X4G, Mate 20 X5G, Nova 5T y la Huawei MediaPad M6. Para Europa, en el mes de diciembre ya actualizó el P40, P40 Pro, P40 Pro Plus y Mate 30 Pro. Para el mes de enero va a actualizar el Mate XS. En el mes de febrero va a actualizar la Huawei MediaPad Pro. Para el mes de marzo actualiza el P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X4G, Mate 20 X5G y Huawei MediaPad M6. En el mes de abril, va a actualizar el Nova 5T. Para América Latina, en el mes de diciembre ya actualizó el P40, P40 Pro, P40 Pro Plus y Mate 30 Pro. En el mes de enero va a actualizar la Mate XS. Para el mes de febrero va a actualizar la MatePad Pro. Para el mes de marzo va a actualizar la Huawei MediaPad M6, el P30, el P30 Pro, Mate 20 y Mate 20 Pro. Para el mes de abril actualizará el Nova 5T. Para la región de Japón, en diciembre ya actualizó el P40 Pro y el Mate 30 Pro. Para el mes de abril va a actualizar el P30, Mate 30 Pro y en el mes de marzo va a actualizar el Nova 5T. Para la región de la India, en marzo va a actualizar el Mate 20 Pro y el P30. Para la región de Canadá, que comprende a mis suscriptores de Canadá y Estados Unidos, en el mes de diciembre actualizo el P40, P40 Pro, P40 Pro Plus y el Mate 30 Pro. Para el mes de marzo va a actualizar el P30. Esta es la última lista publicada por Huawei de acuerdo a los diferentes continentes y regiones. Si existiera alguna modificación o algún cambio por parte de Huawei, simplemente mantente al pendiente del canal y con mucho gusto te estaré informando. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!